La tecnología avanza a pasos agigantados para mejorar la calidad de vida de las personas y la neurorehabilitación es parte de esto. Se ha visto favorecida justamente por estos desarrollos. Trinfes ha creado dispositivos que entregan una gran ayuda en el área de la neurorehabilitación de la mano de un importante trabajo de profesionales de la salud altamente capacitados en estas materias. Presten mucha atención a esta entrevista. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto al Dr. Raúl Schmidt, fisiatra. Raúl, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, gracias por la invitación. Y estamos junto a Juan Pablo González, quinesiólogo de Trinfes, que nos acompaña también. Gracias Juan Pablo por estar junto a nosotros en Doctor en Casa. Gracias a ustedes. Mira, interesante. Vamos a hablar hoy día de la rehabilitación a distancia, de la telerehabilitación, sobre todo en el área que ustedes manejan harto, que es la neurorehabilitación. Me gustaría poder transmitirle a las personas la importancia de mantener los tiempos de rehabilitación, mantener el trabajo activo de los pacientes, obviamente en aras de mejorar sus condiciones de base. En eso me gustaría tener estas dos miradas, el área médica, ¿no es cierto?, con Raúl, y el área de la rehabilitación que está haciendo y que hace directamente Juan Pablo con los pacientes. Raúl, si le podemos contar a las personas de la importancia de la rehabilitación a distancia, de mantenerse en rehabilitación. Sí, yo creo que lo que ha cambiado un poco, o sea, renovado, es la definición de rehabilitación. Antes, por ejemplo, si alguien tenía un accidente, se fortalecía de nuevo la parte que estaba débil, se iba a lo más anatómico para poder recuperarlo, pero ahora la visión es que hay que incorporar otros elementos, la calidad de vida del sujeto, el cómo el ambiente donde se desarrolla es importante, por lo tanto, la casa, el trabajo. Y en esto la telerehabilitación nos ha abierto una puerta, porque literalmente nos ha permitido poder realizar sesiones de educación, que quizás cuando estábamos con un paciente detrás de otro no se podía tanto, pero por otro lado, de ingresar a la casa de los pacientes y ver cuáles son las herramientas que ellos tienen, que la familia pueda comprometerse, y con eso finalmente nosotros poder decir, mira, hagamos un plan terapéutico con objetivos que sean bien definidos, y con este objetivo, cuando lo cumplamos vamos a ir por otro y por otro, y con esto vamos a tener ciertos tiempos. Entonces, lo que ha permitido finalmente es poder decir, ok, dividamos el largo trayecto, el largo camino, en etapas, y estas etapas, pongámosles tiempo, y si es que no vamos cumpliendo, replanificamos, o a la vez, si es que llegamos antes, replanifiquemos el tiempo que nos sigue para seguir aprovechando el tiempo. Me imagino que en esto, Raúl, deben existir muchas, bueno, existe siempre que uno está trabajando en tecnología, o quiere avanzar en algo que es distinto, a cómo se vienen haciendo las cosas, genera muchas barreras, genera también mucha incertidumbre, y mucha incertidumbre en los pacientes. ¿Cómo se puede vencer esa incertidumbre que tienen los pacientes? Es decir, pero cómo, si yo iba al CESFAM, yo iba al policlínico, yo iba a la consulta, yo al hospital, y el kinesiólogo me toma, me mueve el brazo, me hace mil cosas, ¿cómo me lo va a hacer a través de la pantalla? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se van venciendo, tú ya tienes experiencia, y obviamente Juan Pablo también, ¿cómo se van venciendo esa incertidumbre? Yo creo que es un trabajo en equipo, porque lo primero es que tú le puedas transmitir la seguridad al paciente, que hay cosas que no van a ser como antes, pero hay cosas que incluso van a ser mejor. Después que puedas transmitir esta misma tranquilidad a la familia, y decirles que ahora ellos no van a ser tampoco tan pacientes como su paciente, sino que van a ser entes activos, en la rehabilitación de su familiar, de su ser querido, de su amigo, y después el trabajo lo hace el equipo de rehabilitación, que es kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, que lleva esta promesa a cabo, porque finalmente ellos son los que tienen la estrategia para decir, bueno, mira, si es que en su cabeza dicen, vamos a levantar el hombro en 90 grados, que ellos puedan buscar la forma de hacerlo a nivel de telemedicina. Y ahí Juan Pablo nos puede dar toda una cátedra de cómo ha ido modificando la rehabilitación convencional a algo a distancia. Pasemos entonces de la promesa al terreno, como tú decías. Juan Pablo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se materializa lo que muy bien explicaba recién Raúl? ¿Cómo se lleva a la práctica? Sí, o sea, de todas maneras, un cambio profundo en todo sentido. Desde las expectativas que tiene el paciente y su familia, hasta también el cómo nosotros nos estamos planteando en la rehabilitación, entregarle las herramientas al paciente y que estas herramientas puedan ser, en el fondo, transmitidas desde el núcleo familiar a lo que están tratando de hacer para rehabilitarse tanto el paciente como el entorno, en el fondo. Entonces, parte también de nuestra acción, de todo el equipo, es tratar de esas herramientas que antes se trataban de explicar de manera presencial de alguna manera, ahora tienen que ser explicadas de mucha mejor manera para que el paciente y su familia nuevamente lo puedan entender bien, lo puedan acoplar todos los días en su rutina. Y en el fondo, ese cambio profundo también hace que el rendimiento, la efectividad y la carga terapéutica finalmente sea mucho mayor. Y eso es lo que generalmente genera beneficios mucho más a largo plazo y un programa mucho más eficiente. Esto también obliga, hablamos de obligación positiva, obliga positivamente a los pacientes también a hacerse cargo de esa parte que es de ellos, que tiene que ver con la disciplina, con el orden, con conseguir las recomendaciones que le dan los profesionales y también, como hoy decía Raúl, a la familia, de integrar a la familia también en este proceso. Y yo creo que enriquece muchísimo más este proceso de rehabilitación sumado, obviamente, a lo que ustedes han desarrollado como tecnología a distancia que les permite, gracias a las aplicaciones y a la tecnología que han desarrollado, poder generar estos cambios. Porque aquí también hay una mancomunión, ¿no? De cómo nos hacemos cargo de la rehabilitación, pacientes, familia y también de la mano de una tecnología que han sabido impulsar ustedes en TrineFest. Sí, de todas maneras. O sea, es un cliente que ha sabido posicionarse bien dentro de lo que nosotros ya veníamos haciendo un poco y con la pandemia, en el fondo, tuvo que sí o sí tomar mucho vuelo, que era la telerrehabilitación, la telemedicina en general. Y efectivamente, nosotros no vemos que dentro de la familia tenemos un impulso muy bueno de empoderamiento. También hay toda una parte de coaching, de cómo nosotros podemos hacer que las expectativas, que en el fondo el flujo de información y todo lo que vaya pasando dentro de ese núcleo sea lo más positivo posible, sean cosas que ellos puedan tomar en su vida cotidiana y sea una cuestión ascendente. Y que ellos, no es llevarles toda la maquinaria de cosas de una, sino que la tecnología, en este caso, desde TrineFest tratamos de que sea algo progresivo, que ellos lo puedan ir entendiendo de a poco y que se vaya materializando en efectos positivos cada día. Exacto. Fíjate que mientras hablábamos, mientras yo escuchaba lo que nos contaba Raúl, lo que nos contaba Juan Pablo, hay tantos casos que hemos revisado juntos, ¿no? Y hemos transmitido a través de Doctor en Casa de pacientes que han visto justamente y se notan estos cambios gracias a esta mancomunión familia, paciente, tecnología y por supuesto al medio de ustedes que están enlazando esto como profesionales de la salud, fisiatras, kinesiólogos. Y es el caso de Marcelo Castillo. Marcelo Castillo, yo me acuerdo que lo entrevistamos junto con Juan Pablo Raúl y era muy simpático porque él tiene una panadería. Entonces, para enlazarlo, ¿te acordáis que tuvimos Juan Pablo, pasaron estas cosas porque que estaba atendiendo, que estaba saliendo el pan en esa hora, que no nos podía, que en el momento se tuvo que ir corriendo, o sea, corriendo literal, pero él, él con todo su empeño se puso en un lugar ahí, nos dio la entrevista y me gustaría revisarla porque fue uno de los casos simbólicos muy muy potentes que revisamos junto al equipo de Stratinfest en Doctor en Casa. Yo tuve un absceso epidural en la columna a nivel de T5 a la 12. Correcto. Que el absceso epidural, según lo que me dijo los doctores que me atendieron en ese tiempo, el 2010 que fue esto, era bien raro, o sea, no era tan frecuente que uno en 3 millones, uno en 2 millones me dijo el doctor. Así que yo saqué el premiado y me salió a mí. O sea, yo era una persona totalmente autovalente y deportista 100% y una persona bien activa, muy activa, así que esto ya quedar postrado en silla de ruedas te cambia, pero 100%. Por lo menos en la parte física, en la parte por lo menos mental no fue tanto porque al final como yo encaré el tema, lo traté de encarar, me pasó una desgracia, tratar de salir lo más rápido posible de eso, o intentar salir, a pesar del diagnóstico que fue bien drástico porque el diagnóstico final después de la operación fue paraplegio irrecuperable. Se supone que yo no debería haber caminado nunca más, ese fue el diagnóstico del hospital cuando salí del hospital y como ha pasado ya después que me dieron de alta, pasaron como dos meses, yo logré en la casa porque yo en la casa seguía haciendo ejercicio, o sea, siempre la motivación de que algo tenía que haber alguna señal, la primera señal fue que se me movió el dedo gordo del pie izquierdo, lo pude flectar, eso fue lo primero, así que llegaba a señal, pues se había desde la pierna izquierda, la otra pierna estaba muerta, entonces uno de esos días que estuve haciendo terapia en mi casa al fin de semana, logré flectar la pierna izquierda, flectarla un poco, una semiflexión, o sea, la pude mover por voluntad propia, lo que sí, uno si puede ayudar en algo, como te digo yo, de una persona que sea un poquito con su cabecita más débil, es que lo intente siempre, lo intente, trate de salir, de alguna manera algo a lograr, aunque sea, yo siempre le dije a Juan Pablo, yo a ver, yo con ir a Santiago, si Traínfes me ayuda un 20, un 10% a mejorar lo que yo era hace dos o tres meses atrás, ya yo logré algo, gané algo, de esa forma hay que tomarlo. Fíjate que es un caso que me llamó mucho la atención, bueno, a nosotros, a todo el equipo, de la capacidad de Marcelo de salir adelante, de buscar soluciones, de hecho, él estaba en rehabilitación, pero fíjate Raúl, que no estaba conforme con eso, o sea, siguió buscando, siguió buscando cómo ir mejorando su condición y fue para nosotros súper significativo. Juan Pablo, yo sé que ese paciente ha trabajado arduamente con usted en Traínfes, ¿cómo le ha ido, por ejemplo, a Marcelo en su rehabilitación en este tiempo? Desde que tuvimos la entrevista hemos avanzado harto, de hecho, Marcelo, como es muy busquilla, empezó a buscar otras opciones dentro de Vicuña, él es de Vicuña, en la localidad y en el Valle Leuquí, entonces empezó a ir a una piscina municipal, después empezó a trabajar con una quinesóloga que conocí hace tiempo y que tiene su centro también nuevo allá, entonces ahí nosotros debemos ir actuando también como un actor como decías tú, como estando entre medio del paciente y su contexto y que la tecnología en el fondo vaya acomodándose a lo que nosotros podemos ir tomando de estas terapias distintas y tratando de acomodarlo para que en el fondo no estemos todos haciendo pegas paralelas sino que se complementen en algo mucho más eficiente. Marcelo es un compadre que trabaja de lunes a lunes, entonces hay que ser eficiente con los tiempos, los minutos y las horas que tenemos en el día, hay que tratar de compatibilizarlo súper bien con sus tareas y en ese sentido es un gallo súper aguerrido y ha salido adelante como él solo. Cuando uno ve este caso, Raúl, claramente ve personas que están súper empoderadas y que tienen esa capacidad como de sacar las cosas adelante y todo, pero no es la tónica de todos los pacientes. Me gustaría ir un poquito, porque estamos en el área física de realización, pero el área psicológica que juega también un rol súper importante a la hora de pensar en rehabilitación a pesar de que ésta sea quizás eminentemente física. Sí. Bueno, los pacientes viven un duelo, perdieron algo, perdieron una funcionalidad, a veces dentro de un accidente perdieron alguna familia, y eso hay que respetarlo, pero también la intención de nosotros es poder ayudarlos a que vean que una crisis te obliga a cambiar, pero el cambiar ellos deciden hacia dónde van a apuntar su vida y ahí ellos al poder reconocer todas sus capacidades remanentes finalmente hacer nuevo un plan de vida. entonces con esto tú finalmente estructuras la rehabilitación porque no tiene nada sentido para un paciente que le diga mira, tienes que mejorar la fuerza en el brazo, ¿por qué? No, porque te falta un 20%. Mira, vas a poder comer de forma independiente, vas a poder abrazar a tu hijo, vas a poder volver a trabajar y ahí ellos finalmente nos van contando su vida y en base a eso nosotros también vamos generando un vínculo y por eso uno habla ya incluso del equipo se incluye al paciente, a los familiares, a los amigos y la tecnología nos permite eso, o sea, por ejemplo con Juan Pablo a veces hemos tenido reuniones de familia que es con el equipo de rehabilitación que parten a las 9 de la noche cuando la familia se puede conectar y eso antes no era factible, te fijas, o el caso que recién estábamos viendo incluso sin pandemia el que un profesional pueda acceder a rehabilitación en Vicuña no era factible y dependía mucho de sus ganas pero ahora con la tecnología tú esas ganas las puedes apoyar a distancia. Sí, fíjate que tremendo el trabajo que están haciendo ustedes me parece que no solamente para este tiempo de pandemia sino que yo creo que esta plataforma o esta forma mejor dicho de hacer las cosas vino a cambiar paradigmas que teníamos antiguos y que si no pasa esto no quedan validados. Yo creo que esta es la forma de acercarnos a todo Chile a muchas personas que hoy día independiente de pandemia o no, no tienen acceso ¿no es cierto? a una buena rehabilitación o a este coach personal familiar que yo creo que se está dando hoy día en materias de rehabilitación y que son súper significativas a la hora de ver los progresos de los pacientes o sea yo los veo un poco más lejos pero me imagino la satisfacción que debe ser ver cómo los pacientes van avanzando con este nuevo modelo de hacer las cosas ¿no? Sí, yo creo que sí o sea la tecnología va avanzando y es decisión de nosotros finalmente si es que hacemos que nuestra humanidad avance al mismo ritmo creo que es un desafío que nosotros hemos colocado con cosas muy simples tal como tú decías el paciente en su momento nos ayudó a hacer una entrevista porque tenía que atender entre medios a mí me pasa mucho que los pacientes me dicen oh doctor usted también tiene los problemas humanos así como que de repente estamos en una estamos en una tensión y le digo hey, espera, espera que voy a abrir la puerta que tocaron el timbre que estaba calentando la comida y al final se me olvidó apagar entonces ellos también es una ida y vuelta nos permite nosotros entrar a sus casas conocer cosas que no sabíamos y que ellos también nos vean que somos igual que ellos en roles que a veces vamos cambiando o de hecho algunos muchos pacientes nos dan después consejos a nosotros de problemas muy cotidianos hoy tengo un problema de electricidad chuta haga esto claro entonces los tiempos de desplazamiento lo ahorramos dinero de desplazamiento que pacientes tenían que viajar a ciudades centrales los pacientes se lo ahorran y la idea es que por eso decía ponerle humanidad a esta tecnología permite que aprovechemos lo que tenemos lo que tenemos nuevo tremendo bueno se nos pasó rapidísimo el tiempo yo te quiero agradecer Raúl por estar con nosotros muchísimas gracias Juan Pablo Juan Pablo ya es parte rostro de este programa porque ha estado harta de entrevistas así que lo hemos matriculado harto para hablar aquí en Doctor en Casa no sé si quieres decir algo Juan Pablo antes que nos despidamos o sea reafirmar el punto que mencionaba Raúl en el fondo la tecnología no hace mucho si es que no hay una parte humana detrás que esté tratando de hacer estos enlaces tratando de llevarla al diario vivir de los pacientes al final si compramos una por ejemplo una bicicleta estática y la ocupamos para solamente colgar ropa al final no tiene mucho sentido entonces siempre es bueno que haya humanidad detrás de los procesos que podamos llevarlo a los instintos en el fondo que nos quieran dejar un poco mejor el día de mañana y en ese sentido este tipo de rehabilitación lo que estamos tratando de impulsar desde TrainFest de llevar la tecnología hacia los casos de las personas así que ellos también puedan estar involucrándose en su proceso mucho más de lleno y con un cambio mucho más profundo Exacto Juan Pablo muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa muchísimas gracias Raúl por estar hoy día con nosotros también en el programa y esperamos tener en un próximo episodio o segmento de nuestro programa muchísimas gracias felicitaciones por el trabajo que hacen que tengan una muy buena jornada igual y buena distancia nos vemos Chao Usted es testigo de cómo la tecnología unido a un comprometido trabajo por parte del paciente y su familia sumado al apoyo y guía de un gran equipo de profesionales de la salud dan como resultado avances significativos en el área de la neurorehabilitación los invitamos a conocer este tema y otros más de calidad de vida en nuestras plataformas digitales Facebook e Instagram y por supuesto también lo puede hacer visitando nuestro canal de YouTube Doctor en Casa ¡Suscríbete al canal!